Afina tu guitarra y hoy el vídeo va sobre retos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarista flamenco. Y bueno, hoy el vídeo va sobre un reto para ver si puedes aprender estos 9 acordes. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de compartirlos, de darle like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos y empezamos con el reto. El primer acorde del reto es bastante fácil, ¿de acuerdo? Además es un acorde que ya hemos visto. Sería un la novena, que es un 2 en la cuarta y un 2 en la segunda cuerda. Y ponemos en la tercera cuerda un 4. Más adelante iré poniendo lo que voy haciendo con la mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, el primer acorde ya lo tenemos. Ahora, segundo acorde. Sería el sol sostenido menor, todo en el traste 4, sexta, cuarta, tercera, ¿de acuerdo? Con el dedo 2, con el dedo 3 y con el dedo 4. Y ahora, este dedo 1 lo tenemos que estirar un poquito y llega al traste 2 en la segunda cuerda. ¿Vale? Y tocamos sexta, cuarta, tercera, segunda. Aquí también podríamos poner este. Que sería lo mismo que teníamos aquí puesto, pero con el dedo 1, con el dedo 2 y con el dedo 3. Y ahora con el dedo chico, ¿vale? Lo podemos poner aquí en la segunda cuerda, también en el traste 4 o aquí. Vale, también queda muy bien. Que sería en el traste 6, en la quinta cuerda. ¿Vale? Pero yo en el vídeo lo que quiero que lo haga es aquí. Vamos al siguiente acorde. Ponemos el sí, ¿de acuerdo? Pero tenemos que abrir aquí los dedos. Este sí va a costar un poquito. Sería un 2 en la quinta cuerda, un 4 en la cuarta cuerda, otro 4 en la segunda cuerda y ahora un 6 en la tercera cuerda. Os aconsejo que no lo pongáis con el dedo 1 primero. O sea, poner estos dos y ahora ya poner este y como último el dedo 1. Si no os llega, meter un poco el codo en vez de hacia afuera, hacia adentro. Siguiente acorde. Sería el mismo del principio, el que teníamos aquí. Pero lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Que sería cejilla. No hace falta poner la cejilla, ¿eh? Porque no vamos a tocar ni la segunda ni la primera. Entonces, en el traste 5, la sexta cuerda. Ahora, en el traste 6, en la tercera cuerda. En el traste 7, en la quinta cuerda. Y en el traste 9, ¿vale? Saltamos uno en la cuarta cuerda. ¿Vale? Ahora nos vamos a un mi, que sería en el traste 7, en la quinta cuerda. Ahora, en el traste 9, en la cuarta y en la segunda. Y en el traste 11, en la tercera. Entonces, ya hemos hecho el primer acorde. El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. Ahora los vamos al 2 sostenido menor, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner en vez de este. ¿Vale? Que ese estaría bonito. Lo vamos a poner con este dedo aquí. ¿Vale? Con la novena. Que sería lo mismo en el traste 4, en la quinta cuerda. En el traste 6, en la cuarta. En el traste 5, en la segunda cuerda. Y ahora tenemos que poner en el traste 8, en la tercera cuerda. Y ahora los vamos aquí. Este acorde es muy típico de la alegría. Que sería en el traste 5, en la cuarta cuerda. En el traste 6, en la tercera. Y en el traste 4, en la segunda cuerda. Aquí lo que hago también es como un ligado. ¿Vale? Ahora lo explico. Y ya, por último acorde, es para cerrarlo. Que sería aquí. Lo que pasa es que yo hago dos acordes. Hago primero este. Y después ya este. ¿Vale? Para hacer esto. Pero lo hago con el acorde. O sea. Traste 4, cejilla. Aquí sí pongo cejilla. Y ahora, traste 6, en la quinta. Y en la tercera cuerda. Y en el traste 7, en la quinta cuerda. Y ahora seguimos con la cejilla en el traste 5. Y ponemos este. ¿De acuerdo? Que sería en el traste 5, en la tercera cuerda. Y en el traste 6, en la quinta. Y en el traste 7, en la cuarta. Entonces hemos dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y 9. Bueno, ya tenemos los acordes de mano izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis los dedos? Acuérdate, si te está gustando el vídeo, de suscribirte a mi canal. Seguimos. Ahora, con la mano derecha, lo que voy haciendo es esto. ¿Vale? Que sería, en el la que hemos hecho al principio, quinta con el pulgar. Índice en la cuarta, medio en la tercera, índice en la cuarta, y ahora en la segunda, anular. Y la tercera, medio. Y el índice en la cuarta cuerda. Y ahora lo repito dos veces, mira. Y ahora, para terminar, el medio en la tercera. Que esas algunas veces lo dejo en el aire, porque, para que me ayude al cambio. Fíjate bien. ¿Vale? Ahora lo he hecho con el dedo medio, tocándolo. Pero ahora lo voy a dejar libre. ¿Ves? Ahí tiene que descansar un poquito más. Entonces, es mejor parar cambio, para que me dé tiempo. Incluso podemos quitar una más todavía, que sería esta. Con esa, deberíamos de empezar y ya. Si nos va saliendo esa, metemos una nota más. Y si nos va saliendo otra nota más, pues, podemos meter otra nota más. Para ir avanzando poco a poco. Porque ya realmente, el cambiar de acorde, está el reto. Entonces, en el segundo acorde, hacemos lo mismo. Pero con la sexta cuerda. Ahí yo lo que hago, que en el segundo arpegio, quito el dedo uno. ¿De acuerdo? Ahora lo he quitado. Ahora, en el tercer acorde, lo que voy haciendo es lo mismo. Pero con la quinta. Y ahora bajo todo el arpegio, una cuerda. ¿Vale? Antes era cuarta, tercera. Pues, ahora es tercera, segunda. Sería. En el siguiente acorde, lo que es sexta. Y empezaría desde la quinta. ¿Vale? Entonces ahí, es bastante difícil pasar de aquí. Y ahora los vamos al siguiente acorde, que era este. Aquí es igual que el principio. Quinta. Y después cuarta, tercera, cuarta. Aquí lo mismo. Seguimos igual con la mano derecha. Y aquí ahora. Aquí lo que hacemos es quinta y desde la tercera. Y aquí lo que voy haciendo es un liga. Mira. Toco tercero, ligo al cuatro y ligo al cero. Con el dedo índice. Y ya lo que hago es pulgar hacia abajo. Y ya. Que esto con la mano derecha lo que estoy haciendo es pulgar. Sexta, quinta, cuarta. Y ya tercera, segunda, primera. Con índice medio anular. Y una vez que le he dado la primera, subo hacia arriba. ¿De acuerdo? Sería esto. La primera no se repite. Y volvemos a repetir todo igual. La primera no se repite. La segunda no se repite. La segunda no se repite. La segunda no se repite. Gracias por ver el video. Bueno, espero que lo puedas sacar perfectamente y acuérdate de ponerme en los comentarios qué te ha parecido y si ya te sale, búscame en Instagram Daniel Valenzuela Guitarra para que pueda ver cómo te ha salido. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme ya que estoy subiendo muchísimos vídeos y así no te pierdes ninguno. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!